Las anguilas jardineras son un tipo de pez marino que vive en madrigueras en fondos arenosos. Tienen cuerpos esbeltos que pueden alcanzar hasta un metro de longitud y suelen congregarse en grandes grupos. Lo fascinante de estas anguilas es la forma en la que se mantienen erguidas en sus madrigueras y se balancean rítmicamente para capturar su alimento, el plankton. ¿Conocías a las anguilas jardineras?